Es Caroline, Don Eduardo, televidente de Hablecomabla, Televisión Digital, ubicados en el Mayoreo, en el Mercado Zonal Belén, ha llegado el Ministerio Público, la DPI, la Policía Militar, los Tigres, a este fuerte operativo que se está llevando a cabo en distintos negocios, al interior del Mercado Zonal Belén, esto buscando medicinas vencidas, marcas pirateadas, también narcomenudeo, según el informe acá que daba el Ministerio Público, y que usted le dio lectura minutos atrás, también delitos contra la salud, que es lo mismo, medicamentos vencidos, también delitos tributarios y de crimen organizado, fuerte operativo que se lleva acá en el Mercado Zonal Belén, a esta hora, a mis espaldas, pues aquí es una especie distribuidora de medicamentos, aquí venden medicina, también venden artículos de belleza, andan buscando si hay producto vencido o adulterado, o también falsificación de marcas, porque ahora la mayoría de artículos son pirateados, así de que, pendiente con los resultados de este gran operativo que se está llevando a cabo acá en el Mercado Zonal Belén, en la Operación Hércules, que ejecutan varias autoridades de nuestro país, si no hay consulta, vuelvo con ustedes, compañeros.